Mis queridos amigos, como siempre un gran placer continuo con el taller de meditación con las cartas del tarot. Es el turno para el arcano número 5, el hierofante. Recuerda hacer este ejercicio de manera cómoda, tranquilo, si estás estresado lo mejor es que no medites. Realiza tus respiraciones profundas para relajarte antes de contemplar la carta. ¿Qué mensaje nos da el hierofante? El hierofante es un maestro que nos permite conectarnos con nuestro yo interno, escucharnos. El maestro no te va a decir lo que tú deseas escuchar, el maestro te va a enseñar, te va a aclarar, te va a sacar de la ignorancia y va a conectarte con esa parte espiritual que es tan importante. Muchas veces perdemos la fe en ciertas situaciones, pero vamos trabajando y vamos entendiendo y vamos limpiando y vamos borrando esa energía que no nos permite conectarnos para poder entender y aclarar qué estamos haciendo en este plano. Así que a través de la ayuda espiritual, a través de la observación de esta carta, cuya letra se llama VAU, que significa clavo, nos conecta con esa parte interior y de esa manera vamos a ir aclarando nuestras letras. Así que luego de contemplarla, respira para relajarte y continúa con tus actividades.